Este plan de ubicar dos mil setecientas sucursales, ¿en dónde ubicar estas sucursales como la que vimos en el video?, prioritariamente van a estar ubicadas en las localidades en donde no hay sucursales bancarias. En este caso estamos hablando de mil setecientas cuarenta localidades en donde actualmente no hay servicios bancarios, tienen que recorrer grandes distancias y pagar altas comisiones cuando hay cuentavientes que no tienen acceso a los servicios financieros. Y tenemos también 962 localidades en las cuales sí hay otros servicios bancarios, pero estos son insuficientes o con comisiones muy altas. Entonces, estratégicamente, así como lo está mostrando nuestro mapa, hay que ubicar estas dos mil setecientas sucursales para dar servicio principalmente a las zonas que no tienen hoy acceso, que recorren grandes distancias, pero también al conjunto de personas que viven en las zonas urbanas, sobre todo en las zonas populares, en las colonias, en los barrios.